Hola Gansels del Mundo y bienvenidos a un nuevo vídeo Vamos a hacer un reto que hizo nuestro querido Mprint Que era un poco crear un sim pero con los ojos vendados A ver más o menos que sale, me pareció una idea muy 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 buena Y muy divertida, y dije vamos a probarla así que con cariño cielo Te robo un poco el reto para hacerlo en mi canal Me gustaría hacerlo también con construcciones pero me da bastante miedo Entonces, por si no lo sabéis, se trata de Crear un sim, iremos por los distintos apartados Y que sea lo que Dios quiera Vamos a empezar dándole al azar Un sim a sim, una base Veo que vamos a tener un buen hombre Y me pongo ya, bueno no, vamos a seleccionar Primero, vamos a darle Colores de piel, y esto yo me lo pongo Y me lo iré bajando, aunque podría quitarme las gafas directamente Y ya no vería Pero bueno, vamos a darle Tenemos aquí, vale, dejo esto por aquí Sabemos Y A ver Este, este color Bueno Bueno Podría haber sido bastante peor Bueno, voy a quitarle las gafas estas tan bonitas a este sim Tiene Tiene Un color de piel normal Podría haber sido verde Que es lo que me daba miedo a mí Y ahora tenemos las formas de las caras Así que Vale A ver Ahí Perfecto Bueno Pero me ha cambiado el color ¿Qué color de piel teníamos antes? Vale Aquí, vale Para seguirlo como lo hemos seleccionado ya Caras y tonos de piel es perfecto Detalles de la piel Tres cuartos De lo mismo Te doy madre Leña A ver Aquí Vale ¿Por qué me pasa a mí esto? Voy a sacar esto, vale Así no, no más complicaciones No veo, pero bueno Aquí Vamos a darle Este de aquí Me cago en la madre que me trajo Porque Ah Vale Uy, una peca Bonita Vale Ahora Dientes Aquí Se puede estropear muy fácilmente Tenemos aquí Ah Vale Ay, madre Bueno Aún no tenemos profesión de dentista Así que ¿Qué se le va a hacer? Cicatrices de la frente Puede A ver Claro, es que estos son maquillajes Maquillajes no le vamos a poner Por el amor de Dios Que tampoco va a ser el monstruo de las praderas A ver Los ojos Ojazos que tiene Aquí No sé cómo debe tener el pelo Bueno, estaba cerca de aquí Así que creo que era este Y color de ojos Ya Estas cosas pequeñas No me molesto Vale Era más cercano ¿Para qué nos vamos a engañar? Quedan unos ojazos Buenos que te cagas, eh Nariz La nariz es un punto muy importante A ver Vale Era este, ¿no? Le he dado Sí Boca Boca Ahí Bueno Oye, podría Podría haber sido Bastante peor Ah, mandíbula También se puede cambiar Amigo Ni idea Aquí Perfecto ¿Qué me decís? ¿Os gusta? De momento Nuestro amigo Federico Podría haber quedado Bastante peor Tiene una buena estructura facial Tiene una nariz pequeñita Vamos a darle Ahora Al peinado Vamos a mirar Primero el color Uy, madre Bueno, a ver Ahora estos colores Grisáceos Se han puesto de moda ¿Vale? Rejuvenecen Podría haber tocado Este Que sería más raro Pero bueno Ahora es aquí Es el momento de la verdad Cierro los ojos Cierro los ojos Y Eh Ya no sé Ah Dios Bueno Bueno ¿Vale? Tiene un estilazo Un poco raro Pero ¿Qué se lo va a hacer? La barbilla Hemos seleccionado Yo quiero El vello facial ¿Vale? Una barba Se lo puede solucionar Y lo puede estropear Muy fácilmente Así que Esta Ah, miro Vale, vale, vale Y Vale Bueno, a ver Está teniendo suerte Aún ¿Vale? ¿Podemos salvarlo? Voy a ser mala De ponerle un sombrero Es que claro Es que claro Imagínate Que me sale este Vamos a ser Vamos a ser malos Sabremos como es Bajo su Bajo su cara En realidad Eh Aquí 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 Aquí, aquí Olé Vale 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 Mira, oye Lo hemos podido salvar Bastante bien Si no fuese por El bigotito este rojo ¿Para qué nos vamos a engañar? Vamos a ir a lo grande Cuerpo entero Que son peores aún ¿Vale? Baja Así no Bajamos Me pongo esto bien Y Y Y Bueno, a ver Bueno Es su espíritu ninja Interior Bueno, en color ya Ya peor A ver Vale Ha quedado mejor O sea Es un ninja hipster ¿Vale? Que va con Va escuchando K-pop ¿Vale? Y Y te lanza Un shuriken Podría Podría Haber sido peor Ay, no le hemos puesto maquillaje Claro Esto ya es el colofón Del colofón Vamos a darle A ver No sé cómo debo tener El pelo Y me da un poco de miedo ¿Vale? Pero aquí Koya me está defendiendo Bastante bien Bueno, espera Aún no Aún no ¿Vale? Vale, estamos aquí A ver Tien Hola Oye Amiguito Que te ha quedado bien Y todo, ¿eh? Una sombra de ojos Así bonita ¿Cuál ¿Cuál le he dado? Creo que era este, ¿no? Uy madre No ha sido mucho Al azar este Pero no vamos a tortularlo Al pobre hijo mío Lápiz de ojo Lo hemos puesto Mejillas Mejillas Bueno Bueno Y No sé por qué llevo esto Si después me tapo con Vale Vale Vamos Algo que le desrebaje Un poco el tono No sé, ¿no? Este mismo Un color ya Ahí Ahí Amigo Ah, sí Casi parece que no tiene De momento parece Un de esto híbrido Bueno Pintura facial Ya no vale la pena Es que me va a tapar Todo lo demás Entonces Pero bueno Yo creo que podemos decir ¿Vale? Ah, bueno ¿Cómo lo hemos llamado? Federico Aquí ¿Vale? Y le seleccionamos Una categoría De vida Naturaleza Ese mismo No sé cuál ha sido ¿Vale? Y No, no miro No miro Es que me da palo Bajar esto Bueno Aquí estamos Dos y tres Ajá Y no lleva ninguno Uno Dos Y tres Vale Tenemos otra opción Vao Que le he tocado Guasón Y genio Perfecto Tara Tara Vale Perfecto Amigo Vamos a buscarle la ropa Uy madre de dios ¿Qué ropa formal Necesita llevar ¿No? A ver A ver A ver Para bodas Bautizos Y comuniones Todo el mundo sabe Que ir elegante Con una bata Así que te pones Para dormir Es que además Es una bata Y una corbata Cago en la leche Federico Mira hijo mío ¿Quién te trajo? Ropa de deporte Perfecto Vale New outfit Alien 2018 2019 Vale Perfecto Lo va a petar En todos los gimnasios Del mundo Lo que pasa es que No lo sabéis vosotros Del mundo Y extraespacial Y no quiero complicarme Con otras categorías Así que Perfecto Una bata De toda la vida Uy la la Oye Federico Y vas enseñando Buen cacho Si es que es un partidazo Míralo 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 Vamos A darle ¿Cuál de los dos es? Ah Perfecto Buen outfit De fiesta Vale De gante Moderna Los hipster Uy traje de baño Este es que no vale la pena Chiquillo Bueno aquí sí que ya Vale Uh la la Rojillo Para marcar paquete Y A ver Ropa de verano Si es que Vamos a ponerle este Porque solo hay este Y lo mismo Ah no Con este sí que hay más ropa Pues Ahí mismo Perfecto 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 Oye Podemos decir Podemos decir que Federico Es un buen partidazo Yo lo veo en una discoteca Como lo he visto antes Y uh Ulala Enséñame Periquito Pero bueno chicos Vale Dentro de lo que cabe Ha salido bien Ha salido Me imaginaba algo peor Sí Así que chicos Si sabéis de algún Otro reto Que os gustaría Que probara Vale Decidmelo abajo En los comentarios Y nos veremos pues En el siguiente vídeo Así que Chao cielos Y nos vemos en el próximo Y nos vemos en el próximo